Hola, aquí estamos con otro video, seguimos con el chan porque lo vamos a tomar también Lo vamos a acompañar con una pachanga Ahí está, miren la pachanga Vamos a estar bien empachangadas hoy Miren Se preguntarán ¿Por qué le llamamos pachanga? Es porque trae, ¿ves? Revuelto, ¿ves? Ahí está Es como un antojito ¿Ves? Antojito es para la tarde Por eso le llamamos pachanga Para los niños y para uno de niña Vamos a revolverlo bien para que salga Para que todos los toquen mal, ¿verdad? No solo una cosa una y otra cosa otra Esa va a ser la medida que va a repartir Para no darle más ni menos ¿Por qué me dieron más poquito a mí? Mami, porque llevamos unos grandes y después dejarán a ver No, y mira si es bien poquito a servirlo en el plato ¡Qué barbaridad! ¡Qué engañoso! Así como ahí van unos grandes y unos chiquitos Sí Mira Paula, a este va a caer el fresco Quienes adelanta, ¿verdad? Con unas pocas Sí Pachanga mix Como unas canciones Así también Tres, 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 cuatro, tres Tres, tres, cuatro para nosotros tres Y esa para las niñas Mami Ay, qué bonito es, ¿verdad? Ahí está, miren Para cuando hay una fiesta, ¿verdad? Sí Y vienen los compañeritos de las niñas Y un fresquito natural el maíz. Ahí se va a servir el fresquito para darle ya su fresquito a ella. Un vasito. Lléneme más este, para mandar a la Alexandra. Cristiana, déjame ir a la Alexandra, por favor. Vaya ahora para la Cristiana. Te ve el vasito a la niña de Pachanga, ahí. ¿Cuál es la niña? ¿Cuál es la niña? Muy lleno, va. Vaya lleno. Lleno de este. Tiene que llenar el pichel otra vez. Sí. Ya terminó la venta del pichel. Ay, le digo que al salir a la calle rápido se vendía. El fresco sí le encanta a la gente. Es como el tamarindo, ¿verdad? A la gente le gusta el tamarindo también, pero es porque es medicina. ¿Queréis tomate el tuyo, mamá? Fresquito de chan. Con golosina. Vaya, Cristiana. Agarra una cosa de allí de... ¿De qué? De... ¿De mamá? Hola. ¿Viste le siente el sabor a... Al limón? Al limón. Como lo del zumito. Vaya con el limón, ahora les va a dar un gusto. Ustedes me llevan a la casa. ¿Da tiempo bien, mera? ¿Por qué? De la repartida. ¿Qué están haciendo hoy? ¿Cuál le puede comer esto usted? ¿Qué están inventando? Haciendo una pachanga. No, me da miedo que me vaya a hacer este... Me vaya lo helado. Me vaya a lastimar. ¿Por qué aquí hay fresco? ¿La pachanga o sí? La pachanga, sí. Bueno, porque por un lado puedo comer. Ajá. Pero si tomo helado, me da miedo que me vaya... Te voy a quedar en el fresco. Ay, me cayó una hormiga. Y ya. ¿Necesito le voy a echar a otro lado? Y la de último le tocó más grande. En el huascal. 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 Lo sigo llenando. No, ya no. Lo eché va a rebalsar. Échese usted ahí. Échese. Échese usted ahí en el vaso. No, acaba de reírse ahí. El cabal es el que se lo no me toca. El cabal, ¿cómo es la última? ¿Qué es? ¿Cómo es la última? No, 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 no. ¿Qué vos la querés? No, de verdad, si quiere que vaya entre el vaso. Es que me da miedo, madre, la tiene albelado. No está muy helado ahorita. Y ya hace bien. Va que le hace bien, porque ya no le hace. En el estómago. En el tanto antibiótico que ha tomado. ¿Tú ves trombazo? Ya me toca aquí y me toma la otra. Hay otro antibiótico. Ya no voy ahí también. Como que va a llover, se puso ya. Ay, ojalá. No tenemos nada de agua. ¿Qué debería de ir? Cómprame. Para tomar. Para algo que estás haciendo. ¿Está trozado usted? Sí. ¿Qué es lo que te da en Chile? Sí, es brillo medio. Frillo medio agua. Por el fresco y como aquí está bien fresquito. Ya, bien va. No hay que quitar fresco debajo de los árboles. No, gracias por lo que está en Chile. Ahí está. Aquí es pachanga. Se llama pachanga porque tiene el revuelto de todo. Y es mixta. Pachanga mixta. Bien buena. Bien buena. Bien buena son las. Esta, ve. No las que traen chiles. No, son los palitos. No, los de papá. Compran nachos para hacer nachos. Le chale de cabello. No cabe. Y servilo en bandeja. Carne. ¿Verdad? Con la cabello. Vamos a preparar eso, a ver. ¿Este chan? Pero antes yo veía que vendían más el fresco de chan, ¿verdad? Yo y la gente se tira cada vez de los frescos artificiales. El chan se parece a la... ¿A la mostacita? A la concolita. Así se parece. Para mí, es que este se crece cuando se echen agua. Es que es cierto. Así son cuando están en el río, ¿verdad? Bueno, ya están terminando. Ya lo terminaron, ¿verdad, el fresco acá? En la pachanga. Esperamos les guste el video y se sigan suscribiendo. Y gracias a los suscriptores que ya están y a los nuevos. Se les agradece. Diosito me lo guarde. Que Diosito me lo bendiga por ver nuestros videos. Les doy gracias. Muchas gracias a toda la gente linda que está viendo nuestros videos. Que se preocupan por ver nuestro canal. Porque yo veo que todo el video que vamos subiendo, ligerito me lo están viendo. Así es que yo me siento agradecida primeramente con Dios, después con ustedes por ver nuestros videos. Yo les agradezco mucho. De todo corazón se los digo. Que me siento agradecida de que ustedes están pendientes de ver los videos, de ver nuestro canal. Por eso le doy gracias a mi señor y que Diosito me los cuide, me los protesta y me los bendiga siempre. Bueno. ¿Cómo es, Pau? A la pachanga. ¿Cómo es? A la pachanga. A la pachanga. ¿No puede decir? A la pachanga. A la pachanga. Son chihuahuas. Son chihuahuas. Que no puede. Mira. Ah, puede decirle. Y dale el like al fresco de Chan. Y dale el like al fresco de Chan. Ajá, así. Sí. No puede decirle pachanga. Bueno y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Adiós. Adiós.